Hola, estamos por tocar en este escenario, hoy es nuestra segunda función y bueno, ahora vamos a ir a los camerinos para terminarnos de cambiar y acompañar al ballet Tierra Mestiza. Estamos muy emocionados porque vamos a tocar en un escenario, imagínense, aquí en Grecia en un evento para todas las personas que viven aquí en esta zona y es un escenario muy bonito como podemos observar. Parece que hasta el fondo hay un marco, una fotografía donde está saliendo Poseidón, el rey de los mares, entre el mar. Y bueno, esto va a estar maravilloso, mandamos un saludo hasta México. Yo no digo nada, ya lo dijeron todo y nada. Hoy vamos a acompañarle al ballet del cuadro de Nayarit, vamos a tocar el son del buey y el jarabe Nayarita y como pueden ver al fondo están llegando algunos otros integrantes de algunos ballets como el de la India y otro ballet local de aquí de la comunidad de donde estamos en Grecia. Ah, también se puede ver aquí la cámara de la página de internet donde nos pueden observar y ya pasamos el link a algunos que nos están siguiendo por ahí. Ah, sí, es cierto. Y este, pues aquí nos vamos a ver en un ratito. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.